Yo soy primo Nori, cabrón. Yo soy primo Nori, cabrón. Yo Nori, respeto Nori, respeto por lo que ha hecho por nosotros los Borigua, respeto porque nos ha representado desde Nueva York y nos ha puesto en el f**king mapa de Hip-Hop y eso se respeta y yo totalmente fan, admirador, respeto. Supeto Nori, puñeta, f**k that, Borigua y negro y I'm making it rica like you, Nori. I love you, n***a. You good, yo. 57ab.com. What you got coming up? What you got coming up? What you got coming up? Qué tiene? Qué tiene? No, acá conmigo, eh, Mr. T se va a llamar mi disco. Ah! Mr. T, eh, conmigo, it's fire. Mr. T, marita, espera eso, que son los que vienen fuertes. Mr. T, puñeta, dominicano, los amo. Patria, patria, a toda mi gente. Y un mensaje para toda esta gente. Maninga, a mis dominicanos. Loco, tengo dominicanos también. Que yo los amo y vamos a salir con el disco nuevo. Viva Puerto Rico, viva Nueva York, gracias a Nueva York por el amor. Viva América Latina, viva toda mi gente que hable español, puñeta. Estamos controlando el mundo. Venga, eh. Estamos controlando como es.